Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!